Voy a resistir el bien y el mal Hoy la lucha se hago en mis pernas Vivir como animal Rompiendo el poder de lo ideal Voy a resistir el bien y el mal Hoy la lucha se hago en mis pernas Todo está consumido en su fuego Ahogándome por al asesina Ahogándome por al asesina Ahogándome por al asesina Ahogándome por al asesina Todo está consumido en su fuego Oh Oh Ahogándome por al asesina Ahogándome por al asesina Ahogándome por al asesina Asesina